hola buenas qué te parece un programa de entrenamiento gratis para 12 semanas 5 días de entrenamiento cada semana lunes y viernes vamos a entrenar con la pesa rusa los martes y los jueves una rutina cortita de calistenia todo en casa muy fácil si no tienes pesa rusa con una mancuerna te parece vamos a empezar hay que constar vamos a empezar todos los entrenamientos con una serie de flexiones esto claro después de calentar calentamos bien estiramos un poco y empezamos entrenamiento una serie de 30 flexiones luego procedemos al entrenamiento y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si vas a friccionar 30 veces, son 30, hasta que vas a ser capaz, porque en las 12 semanas que vamos a entrenar, seguramente que vas a llegar a hacer 50 fricciones sin problemas. Venga, vamos a trabajar, mañana no, hoy empezamos. Empezamos, un saludo.